El diario The Sun pone en un compromiso a la Casa Real Británica. El Rotativo ha publicado las fotos de un vídeo en el que se ve a la reina Isabel II realizando el saludo nazi cuando era una niña animada por su tío Eduardo, entonces príncipe de Gales. El vídeo fue filmado hace 80 años en el Castille de Balmoral.